Bueno, ¿cómo? Disculpa, no te escuché. Marahí, ¿no te escuché? Judith. Judith, ¿estás ahí? Annalí. Annalí, ¿vas? A ver, ¿recordemos lo que habíamos hablado en la clase pasada? Sí. ¿De qué habíamos hablado ya sobre los signos de puntuación? ¿Cuáles son los signos de puntuación? ¿Cuáles son los signos de puntuación? ¿Talía? ¿Talía Flores Torres? ¿Talía? ¿Liu Riva? ¿Liu Riva? ¿Talía? Ruth, Karina. A ver, chicos, necesito que hablan. ¿Activen sus micros, por favor, todos? Buenas tardes. ¿Pueden activar sus micros, por favor, todos? ¿Y mí? Ya, a ver, les estoy llamando, por favor, necesito que me respondan. Si no han entendido o no se recuerdan, me dicen, profesora, no me recuerdo o no entendí, porque si no, no puedo entender. ¿Sí? ¿Luz? ¿Luz, Raimundo? Buenas tardes, disculpen, no entramos hasta la final ayer, el día domingo a las clases. Ya, pero eso fue el inicio, no más linda, no fue el final, lo de los puntos. ¿Qué signos de puntuación hemos conocido? Es que hay algo en el síntico, ¿a qué en el síntico? ¿O cuáles son los signos de puntuación? Ruth, Karina. Dice, el punto coma. Ya, el punto. ¿Y cómo? Ya, el punto y coma, hemos hablado del punto seguido, punto aparte. ¿Cuándo debemos de hacer uso del punto seguido? ¿O cuál es la función principal del punto seguido? Chicas, hablen. ¿Cómo mis? ¿Cuál es la función principal de un punto seguido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nos indica? Ah, ¿no se debe colocar después de los signos de interrogación o exclamación? Exacto, no se deben de colocar después de los signos de exclamación o de interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo colocar después de esos signos? Mis, no te escucho, te escucho entrecortado. ¿Me escuchan todos o sí, chicas? Sal y vuelve a ingresar, linda, para que me puedas escuchar mejor, ¿ya? A ver, ¿por qué nosotros no debemos usar los puntos después del signo de interrogación y de exclamación? Le explicamos la clase pasada. ¿Por qué dijimos que no? ¿Por qué no se entendería el texto? ¿Por qué no se entendería o por qué estaríamos redundando? Es como cuando yo agrego o yo quiero decir y, y, Iván. Y, Iván. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? No. ¿No por qué? ¿Por qué no está bien dicho, Iván? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy redundando o no? ¿Qué estoy redundando? Lo mismo sucede con los signos de puntuación, ¿ya? Porque yo al decir, o yo al colocar un punto después de los signos de interrogación y de exclamación es como si estaría redundando. Porque ya los signos de exclamación y de interrogación ya tienen, ya cuentan con puntos, ¿cierto? Por eso dijimos que no debemos de hacer uso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a un tema muy interesante. Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla, ¿ya? A ver, ¿observan mi pantalla? Sí, mi... Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a conversar o vamos a ver sobre el tema de... O los temas de razonamiento verbal. Ya, el primer tema es homónimos. A ver, ¿qué entienden por palabras homónimas? Chicos, ¿qué entendemos por palabras homónimas? Chicos, ¿qué entendemos por palabras homónimas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Chicos. Hablen, chicas. ¿Por qué se quedan calladas? Si no conocen, profesora, no recuerdo, no conozco. ¿Conocen ellas que se producen de igual forma, pero tienen distintos significados? No, pero no. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de palabras homónimas, son un conjunto de palabras, dos a más, palabras que se van a escribir o pronunciar igual, pero con significados diferentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a escribir o van a escucharse, van a oírse, que son iguales, pero que van a tener significados diferentes, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos vaca con V y vaca con B. ¿Vaca con V qué significará? Chicas. Vaca con V, ¿qué significará ahí? Guíense de la imagen. Animal, Miss. Animal, ¿cierto? Y vaca con B. Animal con B. Digo, animal con B. Vaca con B. ¿Cómo? ¿No te escuché? Vaca con B, ¿qué significará? Miss, ¿se puede hacer un apellido? Ya, puede ser, pero guíense de la imagen, chicas. Guíense de la imagen ahí, lo que les estoy proyectando. ¿Qué observan ahí? ¿A cuál era referencia? ¿Al auto o...? Hola, vaca. No, está hablando de B. Con B. Vaca con B. ¿Qué significará vaca con B? Vaca con B, chicas. ¿Qué observan ahí en el auto? Aparte del auto, ¿qué observan? Aparte del equipaje, Miss. Ya, entonces, eso significa vaca con B. Ya, guíense de la imagen, pues, ¿por qué se quedan calladas, chicas? Ya, a ver, bota con V, ¿qué significará ahí? ¿Qué imagen observan ahí? ¿Qué imagen observan ahí? ¿Es que...? Vota, bota con V. Vota con V, ¿qué significará? Vota por una autoridad. Ya, del acto de votar, ¿no? De elegir. ¿Y bota con B? Vota, zapato, zapato. Zapato, excelente. Cierra con S. Cierra. Cierra con S. ¿Qué significará cierra con S? Cierra con S, chico. No te escucho muy bien, Linda. No te escucho muy bien, Linda. Cierra con S. ¿A qué era referencia? La región, cierra. A la región, muy bien. ¿Y cierra con C? Una puerta cerrada. Una puerta cerrada, de cerrar, ¿cierto? Y hierba con H. Digo, con V. Hierba con V. Guíense de la imagen, chicas. Una planta, mis. De hervir, ¿cierto? El acto de hervir. ¿Y hierba con B? Ya son plantas, hierves, pasto. Hierva, ¿cierto? Del pasto, a eso hace referencia. ¿Ya? Muy bien. Guíense en la imagen, ¿ya? Si ustedes participan, va a ser mucho más práctico la sesión. Muy bien. Entonces, las homónimas, las palabras homónimas son aquellas que van a ser palabras que se van a escribir o pronunciar igual como han notado, ¿no? Yo puedo decir vaca y me esté refiriendo a la parte superior donde van las maletas de un auto, ¿cierto? Y cuando yo, o yo, por ejemplo, van a tener que contextualizarlo cuando yo diga, ¿no? Me fui a mi pueblo y saqué leche de la vaca. ¿A cuál de las vacas me estaré refiriendo? A un animal. Del animal, ¿cierto? Entonces, tienen que contextualizarlo, ¿ya? Asimismo, las palabras homónimas van a tener dos tipos que vamos a diferenciar. Las palabras homógrafas y las palabras homóformas. Cuando nosotros hacemos referencia o mencionamos palabras homónimas, homógrafas, vamos a relacionar los homógrafas con su escritura y homófonas con el sonido, ¿ya? En ellos se van a separar. Cuando nosotros hablamos de palabras homógrafas, son aquellas palabras que se van a escribir y van a sonar igual, pero sus significados, ¿qué van a ser? Diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo digo, este libro vale 500 soles. Y debajo tengo y dice, tengo un vale de descuento. El primer, la primera palabra, ¿qué significará? La que estoy resaltando, vale. ¿A qué hará referencia? El valor al precio, ¿cierto? Al precio. ¿Y en la segunda oración? Un vale de descuento. Un vale, que eso es como papelito, ¿cierto? Eso conviene con un descuento. Exacto. Entonces, ahí, vale, se escribe, están notando que se está escribiendo igual, ¿cierto? Pero, ¿qué cosa varía? Su significado, ¿ya? Luego tengo las homófonas, nos dice que van a ser palabras que se van a pronunciar igual, pero su escritura y significado van a ser distintas, ¿ya? Por ejemplo, digo, tuvo un accidente y es un tubo de plomo. Tuvo, tuvo, en la primera oración, ¿qué significará? Aquí ha tenido un accidente. Tuvo, tuvo, ¿qué significará ahí ese tubo? Es como el verbo de tener o... Tener, ¿cierto? Que tuvo o ha tenido un accidente. Y en la segunda oración, tuvo con B. Eso se refiere al tubo de agua o de luz, lo que sea. Al objeto, ¿verdad? Al objeto se refiere en la segunda oración, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Esos son los dos tipos de palabras homónimas. Las palabras homógrafas, que homógrafas, grafas, que viene de escritura, que va a ser... Su escritura va a ser igual y van a sonar igual, pero su significado va a ser diferente. Las homófonas son palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado también son distintos, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Chicas? Sí, sí. ¿De verdad? Muy bien. Algunos ejemplos. Por ejemplo, vino. Se refiere o tiene significado de vino, de bebida alcohólica, y vino, del verbo venir. ¿Qué será? ¿Qué tipo de homónima será? Homógrafas, homófonas. ¿Qué tipo de homónima será? Vino. Esta palabra, vino, de bebida, y vino, vino, del verbo venir. ¿Homófonas? Homófonas, homógrafas. ¿Homófonas, mis? Homófonas, ahí, ¿qué estamos observando? Primero, que su escritura es igual, su sonido igual, pero su significado distinto. Homófonas, 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 ya, homógrafas. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice que son las homógrafas? Las homógrafas son palabras que se escriben igual, suenan igual, pero su significado es distinto. Y a las homófonas, su escritura es distinta y su significado es distinto. Lo único que tienen igual es su sonido, ya, su pronunciación. Ahora, viste del verbo ver y viste del verbo vestir. ¿Qué tipo de homófonas serán? ¿Chicas? Mis, yo no he escuchado los tipos de homónimas porque alguien me sacó de las clases, me están sacando cada rostro. Así, ¿cuál es tu nombre, Linda? Disculpa, cuando proyecto no puedo visualizar quién me habla. Mis, ¿es homófonas, homófonas? Mis, ay, ya, qué raro, Linda. Qué raro que te esté, porque acá, bueno, nadie tiene esa opción de eliminar a nadie. Me salió que me sacó una de las participantes, no sé, algo así me llegó, o sea, me salió un mensaje y se salió a la reunión. A ver, ¿quién está retirando, chicas? Por favor, no hay que hacer eso, ¿sí? Por favor, ¿ya? A ver, dice, viste, viste, a ver, vamos a retroceder en todo caso, ya una pequeña, un pequeño retroceso. A ver, habíamos hablado que las palabras homónimas son aquellas palabras que se escriben o pronuncian igual, pero que van a tener siempre significado distinto. Ya dentro de ello habíamos visto que tienen dos tipos, palabras homónimas que son homógrafas y homónimas que son homófobas, ya. Las homógrafas hacemos referencia que son palabras que se van uno, se escriben igual, suenan igual, pero la única diferencia, ¿cuál es? En sus significados. Mientras que las homófonas van a ser palabras que se van a pronunciar solamente igual, pero su escritura y su significado son distintos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre homógrafas y homófonas? En que las homógrafas se escriben igual, se pronuncian igual, pero significado distinto. Las homófonas solamente su pronunciación es igual, pero su escritura y su significado es distinto, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, les digo, viste del verbo ver y viste del verbo vestir, ¿qué tipo de homónima será? Ruth, ahora sí, ¿verdad? Homófonas, Miss. Homófonas, lo primero, para yo identificar si es homónima, homógrafa o homófona, yo lo primero que tengo que sacar sus características de la palabra, viste, viste, vamos, viste. ¿Se escriben igual o no? Sí, Miss, viste. Ya, se escriben igual. Sí, Miss. Ahora, ¿se pronuncia igual? Sí. También, pero su significado, ¿qué es? Es diferente. Sí, es distinto, entonces, ¿qué me dice mi teoría? Retrocedamos. Las homógrafas, ¿qué dice? Que son palabras, uno, que se escriben igual, suenan igual, pero significado distinto. Entonces, ¿qué tipo de palabras son? ¿Chicas? Homó, 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 homó. Entonces, van a ser homó, 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 unas oraciones haciendo uso de las palabras homógrafas. Por ejemplo, aro. Al barril le falta un aro. Siguiente aro. Hoy sí, aro la tierra, dijo el campesino. En la primera oración, ¿qué significará aro? Aro. Herramientas mecánicas. Le falta un aro, exacto, ya. Y en la siguiente, en la segunda oración. De cavar la tierra o. De trabajar, ¿verdad? De trabajar la tierra. Muy bien. Ahora tenemos bota. Bota la pelota y quedó arreglada la bota del militar. En la primera oración, ¿qué significa bota? El verbo botar. Bote. Bote. Bote, echar. Y en la segunda. De un zapato. Quedó arreglada la bota del militar. De un zapato, ¿cierto? Y cerca, dice Toluca, está cerca de México. Mi huerta tiene una cerca. En la primera oración. ¿Qué significa cerca? ¿En un lugar está cerca a otro? Cercanía. Cercanía, ¿cierto? De algo pronto. ¿Y en la segunda? De un cerco, así, un cerco perimétrico o algo así. Exacto. Muy bien. Son fáciles de interpretar, ¿verdad? Y acá estas palabras son homógrafas, ¿ya? Luego tenemos las palabras homófonas, ¿ya? De B y V, por ejemplo. A ver y de a ver, ¿cierto? A ver significa o es del verbo principal y también usado en la perifrasis. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Puede haber salido de casa. Me gustaría haber ido contigo. ¿Qué significará ir a ver? Puede haber salido de casa. ¿Qué significa ir a ver? Chicas, puede haber salido de casa. ¿Qué significa? A ver, en esa oración. O sea, un verbo de, o sea, a ver, podría haber salido, dice. De este duda, ¿verdad? De duda que quizás hubiese sucedido, ¿ya? Y en la segunda, lo mismo, ¿de verdad? También lo mismo. Lo mismo. En la, luego, a ver con V. Dice, es la preposición A más el infinitivo del verbo. Ver, voy a ver a mi prima, ¿cierto? Ahí sí es de visualizar, ¿cierto? De ver, ¿ya? Dice, acá tenemos otras palabras homónimas. Ya, como hemos visto acá, lo único, por ejemplo, bello, de adjetivo hermoso, de hermosura. Y bello con V, sustantivo de pelo. Tuvo con V, que acabamos de ver, que cumple la función de sustantivo del objeto. Y tuvo con V del verbo tener, ¿cierto? Siguen ingresando, me parece, no, ¿verdad? Ya, muy bien. Y varón con V, tenemos que varón con V significa título aristócrata, que es un, este, como si fuese un presidente o algo así, ¿ya? Y varón con V, que significa al hombre, ¿ya? Entonces, esos son aquellos palabras homónimas que nosotros vamos a tener en cuenta dentro del desarrollo, ¿ya? De nuestro tema. Entonces, en conclusión, ¿cuántos tipos de palabras homónimas tenemos? Chicas, ¿cuáles son los dos, los tipos de homónimos? Chicas, ¿cuáles son los tipos de homónimos que acabamos de ver? Son dos, ¿cuáles son? Homógrafas y homófonas. Homógrafas y homónimas. ¿A qué llamamos homógrafas y homófonas? ¿A qué llamamos las palabras homófonas y homófonas? ¿Cuándo son las palabras, a qué llamamos palabras homógrafas? A las palabras que pronunciamos igual y también la escritura es igual. La escritura es igual. ¿Qué parte nada más es distinta? El significado es diferente. El significado es distinto. ¿Y cuándo es homófonas? Son palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado es diferente. En palabras homófonas son solamente, sus pronunciación es igual, pero su escritura y su significado son distintos, ¿cierto? Muy bien, vamos a poner en práctica algunos ejercicios. Vamos a desarrollar para poner en práctica lo que acabamos de ver, ¿sí? Para ello les voy a solicitar, por favor, participación y que estén muy atentos. Yo voy a llamar, les voy a dar unos dos minutos para que puedan visualizar y puedan ver los ejercicios para luego lo desarrollamos conmigo, ¿ya? A ver, ahí tenemos. En el primer ejercicio, ¿qué nos dice? Escribo una oración con cada palabra, de acuerdo a su significado, ¿ya? A ver, tres minutos para desarrollarlo, ¿ya? A ver, tres minutos para desarrollarlo, ¿ya? A ver, tres minutos para desarrollarlo, ¿ya? Gracias. 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 Ya está, ¿verdad? Ya, a ver, primera oración. A ver, Ruth, con el primer muelle, ¿qué oración me has elaborado? Ya, mis, el muelle del carro se rompió, es de la primera. Ya, ¿en la segunda? De la segunda dice, el muelle está inundado. ¿El muelle está inundado? Ya, muy bien. Excelente, Ruth. A ver, Annalie Brigitte. Sí, mis. Con el primer muelle, ¿qué oración me has elaborado? Mi prima se fue al muelle, a ver el atardecer. Ya, ese es con el segundo, ¿verdad? Con el primero. El muelle ya no sirve. El muelle ya no sirve. Ya, muy bien. Excelente, Annalie. May, a ver, May, recién acaba de entrar. Luz. Luz Raimundo. Luz. Maday, el muelle está oxidado. Ya. El segundo, mis, es este, el muelle está muy lejos. El muelle está muy lejos, ¿ya? Muy bien. Maday Torres. Sí. Maday Torres. Maday Torres. A ver, Judith, Kari. Judith. Katerin, a ver, levantaste la mano. Me dice, este, el muelle, este, se, se rompió y veo el atardecer sentada en el muelle. Muy bien, excelente. Judith. Judith Kari. Wilber. Wilber. Wilber, a ver, recuerden que para mí la asistencia es siempre y cuando me respondan. Si no responden, para mí están ausentes, chicas, ¿ah? A ver. Muy bien. Excelente las oraciones que me han manifestado, chicas. A ver, en la segunda pregunta dice, completa con la palabra adecuada, hay, sin H, y hay con H. En la primera oración, ¿cuál de las dos irá? Hay sin H, mi escra. Creo, hay que estar segura, ¿ah? Hay sin H, ¿qué significa? Es una expresión, hay sin H. Hay sin H, ¿qué significa? Es una expresión. Ya es una expresión, ¿pero de qué? Cuando nosotros sentimos. De dolor, de dolor. De pena, de dolor. ¿Y hay con H? De, de, hay de haber, a ver. De haber, ¿cierto? Muy bien, entonces, la primera, ¿cuál iría? Hay con H, hay que devolver el idioma, ñana, ¿cierto? Muy bien. En la siguiente oración, ¿se me han olvidado las llaves? Mis, hay sin H. Hay sin H, ¿ya? Muy bien. En el suelo, una goma de borrar. Hay, mis, con H, hay, hay con H y una goma de borrar. Exacto, en el suelo hay una goma de borrar con H, ¿cierto? En la cuarta, dice, nunca puedo estar tranquilo. Hay sin H. Hay sin H. Hay sin H. Hay sin H, muy bien. Muy bien, chicas. ¿Fácil de interpretarlo o no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos otros ejercicios iguales. Ya tenemos palabras homófonas y palabras homógrafas. En la primera oración, dice, la empresa ha decidido cambiar él de desagüe porque tiene una fuga. ¿Cuál de los dos iría? Tuvo con V, tuve con B. Tuvo con B. Tuvo con B, porque indica al objeto. Y así cada una de las oraciones me deben de completar. Ya, a ver, unos minutos para que puedan desarrollar también él. ¿Todo? ¿Todo? Sí. ¿Todo? Gracias. 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 Ya, a ver chicas, a ver, seguimos con la siguiente oración. Los conserjes que abrían con H y abrían sin H, todas las puertas del ministerio se olvidaron encender las luces de los pasillos. ¿Cuál de los dos irá? ¿Qué significa abrían con H? ¿Del verbo, o sea, de la duda misma? ¿Abrir con H de...? ¿Abrir con H es del verbo haber? ¿Y abrir sin H? De, 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 del verbo abrir. Del verbo abrir, ¿ya? Entonces, los conserjes que, todas las puertas, ¿cuál de los dos iría? Abrían sin H. Abrir sin H, muy bien. Este queso tan sabroso se ha elaborado con leche de... ¿Vaca con V, vaca con B? Vaca con V. Vaca con V. Vaca con V. Muy bien. Instalaré una en el coche porque no me caben todos los paquetes en el maletero. ¿Cuál del...? Vaca con V. Vaca con V. Vaca con V. Vaca con V del auto, ¿cierto? Dice, los excursionistas anduvieron hasta el extremo del cabo con V y cabo con V. ¿Qué significará? Cabo con V. ¿Qué significará? De cabar. Cabo con V. A ver, cabo con V es cuando nosotros decimos, por ejemplo, no dejaré ningún cabo suelto. ¿Ya? De nada, este, sin finalizar. Y cabo con V significa de hacer un hoyo. ¿Ya? Entonces, dice, los excursionistas anduvieron hacia el extremo del para contemplar el paisaje marino. ¿Cabo con V, cabo con V? ¿Cabo con V grande? Con V, ¿cierto? Cabo con V grande. María hizo con H y hizo sin H los deberes cuando llegó a casa. ¿Con H mismo? Pues, sí, me hizo. Hizo con H. ¿Cabo con V. Gracias. A ver, chicos, a ver, disculpen. María, hizo con H, hizo sin H, los deberes cuando llegó a casa. Hizo con H, ¿qué significará? Del verbo hacer. Del verbo hacer. Hizo con H. Del verbo hacer. Hizo sin H. De izar, de subir, ¿cierto? De izar, por ejemplo, la bandera. Cada día cuando llego a la tienda, la presiona del escarpate. Del escaparate. ¿Cuál será? Con H o sin H. ¿Sin H, mis? ¿Ah? ¿Sin H? ¿Sin H? Hizo sin H significa subir, ¿ya? De izar, izar la bandera. Y escaparate, ¿qué significará? Escaparate significa medio cosa que sirve para promocionar algo, ¿ya? Hizo con H, chicas, ¿ya? Para preparar la masa, el agua muy despacio para que no se formen grumos. ¿Cuál será? Hecho con H, hecho sin H. Hecho sin H. Ah, antes. Para preparar la masa, hecho el agua, hecho sin H, ¿qué significará? ¿Ah? ¿Ah? Hecho sin H es del verbo echar, digo, sin H es del verbo echar. Y hecho con H, ¿qué significará? De, del verbo hacer, ¿ya? Para preparar la masa, ¿con cuál de los dos sería? Hecho con H, hecho sin H. ¿Con H es sin H? 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 Porque ahí, hecho sin H, se hace echar. Entonces, he hecho el agua muy despacio para que no se formen grumos. Sin H, ¿ya? Dice, pilar es muy antipática, hoy me he cruzado con ella y ni siquiera me ha dicho hola. Hola con H y hola sin H. Hola sin H significa la ola del mar y hola de saludar, con H. ¿Cuál de los dos? Hola con H. Con H. Ajá, con H. Con H. Siguiente, dice, ese periódico refiere a un hecho muy curioso y divertido. ¿Con cuál de los dos irá? Sin H. Hecho con H. Con H, ¿ya? Con H. Porque el otro es de Char. Dice, Policarpo no vendrá porque tiene que errar o errar con H a sus caballos. ¿Qué? Con H, ¿qué significará? Con H significa poner herradura, ¿cierto? O marcar, ¿ya? Y sin H de errar. Es un error. Ya, exacto. Entonces, ¿cuál sería I? Con H, ¿verdad? Dice, hace mucho tiempo un sabio dijo que errar es humano. Con H, sin H. Con H, mis. No. Dice, hay más. Porque errar con H es colocar marca, ¿ya? Ahora, un hoyo en el jardín con el asadón para plantar un árbol. Ahora, ¿cuál? Cabo con V, cabo con B. Cabo con V. Cabo con V. Cabo con V. Cabo con V significa desarrolla, hacer un hoyo, ¿cierto? Y por último, cuando era joven, esa señora mayor tuvo muchos años, muchos pretendientes. Tuvo con V, tuvo con B. Cabo con V. 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 Cabo con V, digo, con V, ¿verdad? Muy bien, chicas. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, no. Sí. Ninguna, ¿verdad? ¿Todo claro? Muy bien, chicas. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Para la siguiente clase vamos a seguir desarrollando más ejercicios sobre este tema y profundizar mucho más para que quede mucho más claro, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, Miss.